Bueno, hemos subido hasta el pico. A ver qué pasa por aquí. Qué bonita. Ahí está. Ahí está guapa. ¡Suscríbete al canal! Nacho, imagínate que te caes por aquí. No, no quiero ni imaginar, tío. ¿Eso se vuelve, verdad? ¿Eso se vuelve? ¿Eso me han dicho? Es que no veo nada que estoy grabando, tío. Yo tengo temperatura hasta arriba. ¿Cómo llevas temperatura, Sergio? Yo. No, usted está. Mira, pasamos a otro lado. Le da a Rita. A ver qué pasa por ahí. Mira, una masía. Una masía. Mira qué guapo. Mar. Mar de todo se ve. De aquí. Bueno, hemos subido con toda la piña por aquí. Tenemos una pérdida, que no había olfato de arriba. Que subía temperatura. Mira, todos bichos, bichos, todos bichos. Es club más taki, más club alto de palencia. Venga. Bueno. A ver, Carlito. Adiós, Lucas.